¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Y bueno, el día de hoy les traigo algo así un poquito diferente. Voy a estar leccionando a todos mis videos, todas mis locuras que he hecho en TikTok. Y espero que pues se diviertan, que se sientan contentos, felices aquí conmigo, acompáñenme. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. La verdad me ayudaría muchísimo. Bueno, vamos a empezar a ver, a ver, ¿con cuál empezamos? Ay, cada locura que hago y así como que... ¿Verdad? Amor, soy un idiota. Estaba buscando mi celular con la linterna de mi celular. Dicen que entre locos nos entendemos, ¿no? No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? A ver, vamos a ver. Otro. Esperamos. Y es que es así, amigos, ¿o no? ¿A poco no? Cuando el perfume es barato, uno se lo rocía todo el cuerpo. A ver, para oléfico, decían por ahí, ¿no? Este, por si me abraza, por si me besa y por si se pasa, ¿eh? Eso uno se rocía todo el perfume. Vamos con el este. Uf, el amarre final, ¿no? ¿Para qué? Dejarlo y yo quizá. ¡Ah, no es cierto! A ver, vamos con otro. Este. Esto. Uf. ¿Son todos? 500 pesos mensuales que alcanzan. No lo sé. Tú dime. Ay, no, qué cosas. Vamos, vamos. Este. Mexicano que se respecta, se sabe todas estas canciones. Ay, es perfecto. Esta canción. Pero es cierto. Como que no, no, no. Nada de tristeza. Eso es de que no se fue. ¡Uf, loco! No, hombre, sí. Canciones súper buenas, ¿eh? Ay, esa es mi favorita. Que tenemos el rencor del mundo en querernos. Ay, no, no. La verdad no lo sabía. La decepción. La traición, amigo. Supe que eras ligado. Ja, 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 ja. Traté de fingir que sí sabía, ¿eh? Se me emociona, la que me emociona. Y grabé la penca de un día. Uf, esa. Antiguísima y súper reconocida en todos lados. Y ahora por mí. Eh, no llores por ella, solo por mí. Ja, ja, ja. Claro que sí. Ok, vamos con otro, con otro. A ver. Ahí está, ahí está. ¡Uf! Muchos me dijeron que es mi voz y pues no, miren. Fuimos timbados. Timbados. Embalcados. Fuimos embarajeñados. Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. De tus dedos. Eh, no, 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 mejor no me piden picante. No, ese no es mi voz. Ahí estaba cociendo unos quelites. Delicioso, ¿eh? Luego me estaban preguntando. Son unos quelites. Guías de chayote, ¿eh? ¡Anota eso! ¡Anota eso! Chayote delicioso. A ver esto. ¡Buenas, buenas! No, hombre, pues sí, amaneció súper feliz porque pues tarde a las horas. A las 11 de la mañana, imagínense. Diablo, señorita. No, y pues con toda la actitud del mundo. Ya esperaba mi demanda, ¿eh? No es cierto, no es cierto. No, 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 creo que fue un malentendido por ahí que sucedió, ¿verdad? Vamos con esto. Hola, hola, amigos. ¿Ustedes conocen cómo se llama? ¿Conocan? ¿Ustedes conocen o conocen? ¿Cómo se llama por ahí? Aquí nosotros le llamamos tachk. Tachk. ¿El para qué cosa de quién? Es una fruta. Bueno, la verdad era la primera vez que comía esa fruta y pues mi idea de cómo se partía. Y yo ahí con mi cuchillo. Déjenme en los comentarios. Aún así, se rompió mis uñas. Y si alguno de ustedes saben. No, hombre, pero sí, es súper deliciosa la fruta. Este, algo que pues desconocía igual. Muchos, 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 muchos supieron contestarme, supieron decirme cómo se llama y muchos pues igual lo desconocían, ¿verdad? Pero pues... ¿Lo blanco? Se me fue el hueso. No es el hueso, que es la semilla todavía. Muchas colecciones por ahí. Es delicioso. Es delicioso. Bueno, la verdad desconocía que se podía comer sus semillas, poniéndolas a cocer y luego de ahí chafes, chile y limón. Pero pues bueno, algo nuevo se aprende cada día, ¿verdad? Vamos, con otro, con otro. No, no, no me salgan de mal pensados. Yo solo estaba disfrutando de mi pelo rico. ¡Ay, ajá! Para muchas cosas, pero lo más importante es que la entrenen... Sí, entrenen su lengua. ¡Ups, se los recomiendo! A ver, vamos con otro. Esto. Morras bien básicas, conmigo nadie se meta, yo soy bien perra. A ver, chingate una vuelta. No, 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 para los que decimos, ay, perdón. Una que... Ninguna gata puede, este... Dejar huellas o se puede comparar con una leona. Donde pisa leona, no borra huella gata. A ver, vamos con esta. Tiene que haber algo sabroso allá afuera. ¡Oh, no! Dirán por ahí este... No, yo no como carne de puerco, ¿eh? No es cierto. Ay, amor propio, chicas, chicos. A ver, este... Bueno, creo que son todos esos más, este... Bueno, son los que estuve leccionando. Y, pues, bueno, espero que se hayan divertido conmigo. Este... Y, bueno, les paso a desear un excelente edad, un excelente tarde, un excelente día, un excelente noche, un excelente semana. ¿Vale? ¡Nos vemos! Adiós. Adiós.